¡Un, dos, tres! ¡Familia! La comedia entretenida. ¿Dices que alguien trama algo en contra mí? Pues sí, te lo juro. Es la puritita verdad. Pero yo no sé cómo la gente puede hacerle cosas a usted. Oiga, usted es un pan de Dios. Bueno, más bien como una yuya. Estas que están cuarteadas. Pero igual es buena. Habla. Sí, tienes que hablar algo. Sí, mire. Lo que pasa es que cuando yo... ¡Espera! Por fin te encuentro. Tengo que contarte una buenísima. De verdad, es que esta sí está con... Pero si están ocupadas, regreso en otro momento. Te veo un poco nervioso. ¿Qué es lo que tienes que contar? ¿Nervioso yo? No, incapaz. Yo nervioso estoy seguro. Ya, ya. Deja de mentir, Frikson. ¿Y cuál es la tremenda noticia que venías a contarle? No, o sea... ¡Habla! Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Cumpleaños! ¡En inglés, please! ¡May you happy birthday to you! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y detesto celebrar mi cumpleaños! ¿Cómo que detesta? ¿Quién detesta celebrar su cumpleaños? Además, nunca es tarde para celebrar un cumpleaños. Además, los cumpleaños no solo se celebra un día. ¡Cumpleaños es todos los días! ¡Eso! Ya, 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 ya. Basta, basta. Retírate, Frikson, y tú también, Beverly. Ya, se acabó. Hasta luego. ¿Quién está suave? ¿Sabes qué? Y no le voy a contar algo que ustedes me pueden poner. Bueno, hoy lo cuento es nada. Sí, sí. ¡Viva la cumpleaños! Quedan los últimos, un juguito de tos. Venga, compre, compre. Llévate el jugo. Ay, señor, ¿cómo está? Lo veo guapo. Se ve que no... Pero tiene que probar este jugo. Lulux es lo máximo, es diurético. ¿Quieres estar más fit? Tome. Cómprame, cómprame. ¡Qué ceguero! Disculpe, disculpe, pero no se preocupe, no se queda sin tomar. Toma, pruebe esto. Esto son 100% natural, sin colorante y sin perseverante. Sí, sí, es que no hay nada ahí, no hay nada ahí. ¿Sabes que no hay nada? Esos aguas sucias. ¿Qué aguas sucias? Los tuyos son aguas sucias. Por favor, los míos tienen lo mejor de lo mejor de calidad. ¿Quién es lo mejor? Tú eres una traidora. Y usted, usted, yo fui la aventura de todo esto. Usted me traicionó. Pero eran mis juguitas. Por favor. ¿Qué quieres tú? Ella es la propietaria intelectual aquí, es la dura de la suma. A ver, Kevin, ¿tú me estás defendiendo o me estás atacando? Cuidadito, cuidadito, te vengas. Son mujeres de locos. Mira, este colorada. ¿Qué pasa? Yo lo que quiero es plata, harta plata. Trabajen, pues. No, qué tarde, eso es lo que estoy vendiendo, pues. Por eso. Sí. Porque voy a botar la casa por la ventana para celebrar mis 40 añitos. A ver, ¿de qué se ríen? ¿40 años de qué? ¿De ser grilla? Ay, si yo te gano máximo con dos años, te voy a hacer la jovencita. Porque estás bien acabada, amiguita. Mírate las raíces, esas ojeras. Téngame ahí. Qué me tenía, qué me tenía. Yo ahora sí le caí. Ah, no, no, mira, cuéntame. Mire, vea, a este le va a quedar hermoso. ¿Para qué? ¿Para qué? No, señora, no le va a quedar. No quiero venderlo. No quiero venderlo. No quiero venderlo, pero no sé qué sabe de dónde yo lo saqué. Usted no sabe de dónde yo lo saqué. Yo he sacado esta prepa. Es que no se lo voy a decir porque después usted me roba ni idea, ¿verdad? Si no, no, no. ¿Qué? Entonces, te la estoy vendiendo barato, pues, papi. ¿Cómo que no? Mira lo que me estás diciendo. ¿Cuál es? ¡Yo sí! ¡Se te sale el barrio! ¿Se me sale qué? ¿Se me sale qué? Me corto la carimpera. Me corto la carimpera. Sí, sí, sí. ¿Tiene que decirle al fango? Yo sí, yo sí. Porque resulta que esa ropa no le va a quedar bien. Ya yo estoy quedando mis intereses. Además, me gusta mucho y a lo mío me va a quedar. ¿Cómo está? Dios bendito, no va a bajar esas líneas nunca si no te la vas a comer. La voy a llamar a los resultados envidiosas. Ya, ya vieron. ¡Chacálate, chaclina, nunca más más más! ¡Eres bien más biobajera, como dice la Lucrecia! ¡Vuelveme a decir una corta y le saca su vientre! ¡No! ¿Qué pasa, negra? No, también, no me quiere comer. Acá tampoco este señor también que me hace problema por gusto y viene a estarme diciendo que sí. ¡Pero cuéntame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No pasa, negra! Me dejó y dice que me hace buena calidad. Y este señor también me viene a decir que soy mentiroso, que dice que él quiere una cosa, le estoy diciendo que sí, no, no me entiende. No, no te voy a dar paz, no quiero entender. No, no te voy a dar paz, no quiero entender. No, no te voy a dar paz, no te voy a dar paz. No, no te vas a ir. ¡No, no te vas a quemar el trabajo! ¡No, no te vas a quemar el trabajo! ¡A ver, gente, te cojo! ¡A quién vas a coger, a quién vas a coger! ¡O sea, chaclina! ¡No me tienes miedo a paz! ¡Te tiro la permelada! ¡Te tiro la permelada! ¡Ahí va! ¡Oh, mi vida! Es como que me... Estoy poseída. Sí, no, no, no. Estoy poseída por ella, es como que es contagioso. Pero eso es reclamar a ella, no debe que me recuerde a mí. ¡Que no me sacan de los pepas! ¡Me gritan a mí! ¡No, pues, tenga! ¡Ay, va la otra! ¡Ay, toda la mermelada! ¡Esto es de mala que... Ella me dijo que era mala que yo, pero no es de mala que yo. Pero es un relajo esto, Dios mío. ¡Hasta cuándo esto, Dios mío! ¡Qué escándalo! Ya me tiene un harta vagaría. ¡A otra! Por tu culpa no le caí. ¡Ay, Lulú! ¡Lulú! ¡Lulú, breathe! Ay, Lulú, respira, por favor. Esta mujer saca lo peor de mí. Se les acabó la fiesta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús! Concha, levale, pero por aquí no hay ni una velita, pana. Lo peor es que no veo nada. Necesitabas... luz. ¿Tú qué haces aquí? Pues, escuché que necesitabas mercancía para tu stand y dije, como soy un caballero, ¿qué tal si vengo y le ayudo a cargar las cosas? Ah. Bueno, gracias. Pero qué mala suerte que se fue la luz, ¿vale? Al contrario. Creo que muy buena suerte que salga yo la luz. Cada vez que te veo, me encanta verte de reojo. Solo para saber qué cara tienes, yo vivo cuando te veo reír. Y mi corazón palpita a mí. Brum, 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 hace mi corazón. Cada vez que te veo, brum, 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 hace mi corazón. Cada vez que te veo. Dime por qué tiene que ser así. ¿Por qué ser infeliz? No tiene sentido, no es natural. Yo me nieto. ¿Qué haces aquí tú? Te he preguntado qué haces aquí. ¿Qué? Con esa camiseta ahí horrible, esos huesos, enseñándolos. Ah, ya sé. ¿Qué? Estaba esperando, mi amor. No le voy a contar mis secretitos, porque me voy a matar. Un, dos, tres, familias. La comedia entretenida. Silencio, silencio, Mr. Pasa, silencio. Despacito, despacito, cuidado. Sin hacer bulla. Eso es lo que te estoy diciendo, sin hacer bulla. Pero es que no se mira, Dios mío, lindo, siendo la luz en todos lados. No hay luz en esto. Dios mío. ¿Dónde estará esa caja de breques? Ay, Dios mío, lindo. Sigue buscando, sigue buscando. Ya, espérate. Avanza, avanza, avanza. Oye, Mr. Pasa, ¿sabes qué? Me da... ¡Cállate! ¿Qué le torturé? Qué le torturé, Dios mío. Oye, la espesta, majadero. Todavía que te vengo a ayudar hoy. Yo sé, Mr. Pasa, es que de verdad, te voy a decir la plena, me asusté. Yo dije, la huesuda, ya me vino a ver. Mírate, que mírate la cara. Ay, Dios mío. Silencio, silencio, porque no veo. Uy, Dios mío, ¿dónde estarán esos fusibles, Mr. Pasa? Mira, esto sí que ha sido feo de noche. ¿Sabes qué? Vamos haciendo algo. Cuidado. Oye, vaya tú y toda la oficina, tartoso. ¿Qué me dijiste? Tartoso. Ay, que no te había escuchado, papi. Ya, ¿sabes qué? Busca, busca. ¿Dónde estará todo esto, Mr. Pasa? A ver, nunca en las oficinas saben tener esas cajas de fusibles y ese tipo de cosas. ¿Dónde estará? Ya venimos de allá, pues espérate. ¿De dónde está...? Papi, allá atrás, pues puede ser que esté todo eso y estamos que buscamos. Espera, 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 vamos, vamos, despacito. No hagas mucha, no hagas muya, no hagas muya. Silencio. Silencio estoy diciendo. Mirá lo que te estoy diciendo. ¡Ya! Mr. Pasa, ponte el sombrero aquí, aquí, en la cara. Póntelo ahí, póntelo aquí. Ya mancha. Acá, acá, vente, 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 mira, ven. Mr. Pasa. ¿Aquí? ¿Ya está? Mira, mira, alumbra acá, alumbra acá, alumbra. Está hecho. Aquí, esto es, esto es, aquí está. Ya, aquí está, encontramos, esto es. Sácale la tapa. Sí, ya voy, ya voy. Toma, alúmbrame, 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 alúmbrame. ¿Qué haces? Que te alumbren, ministro. A mí no, acá, no ves que no vea. Acá tienes que alumbrar. A ver ahí. A ver, vamos a sacar esto, vamos a buscar la solución, vamos a ver cuál es el problema de todo esto de aquí. Ven, acércate, quiero besar lentamente toda tu piel. ¿Por qué hiciste eso, ah? Shh. Calma, calma, calma. Quisiera entender cómo lograste conquistar todo mi ser conmigo. Ya nosotros terminamos, vale. No te has dado cuenta, pero tú y yo volvimos. Ven, acércate, quiero besar lentamente toda tu piel. Sabes que de amor por ti me estoy muriendo. Quisiera entender cómo lograste conquistar todo mi ser con una vez. Aquí está. Esto es... Revisa, revisa. Revisa, a ver, déjame ver. Cables, cables, cables. Ahí están los cables, pues. Oye, ¿sabes qué, mister, pasa? ¿Qué? Aquí no hay ningún cortocircuito, ni pasa nada. ¿Y entonces? Todo está conectado, no sé. Para mí es que el problema... ¡No! ¡Puede ser, no puede ser! ¿Qué pasó, qué pasó? No, no pasa nada, es para meterle suspenso. ¡Ah, es chistoso! Es que ¿sabes qué es lo que presiento aquí? ¿Qué? Que alguien nos hizo la maldad. ¿Alguien nos hizo la maldad? Uy, uy, yo no sentí nada. A nosotros no. No, pues, Tarto, a nosotros no. Aquí, alguien bajó los breques, eso es todo. Mira. Eso es todo. Esta es la solución al problema, mira. Sí, volví a ver el papito lindo. ¡Ah, ya está! Apúrate, apúrate, apúrate. Apúrate, apúrate. ¡No coge, pues, ayude en algo! Tú eres el ericticista, no yo. Ya sé, tranquilo, quédate frío, no pasa nada. Pon las tapas ahí. Digo, pon la tapa ahí. Pero ponte más allá, pues, no puedes hacer nada. Tú tienes que tomar, toma, toma, mete ahí. Oye, por fin te pones pila, utiliza el cerebro en algo. Ya está. No puedes meterme en el huequito ese, Dios mío. ¿Para qué hablas ahí? Luli, te veo lento hoy. Disculpe. ¿Estás bien? Sí, ya está bien. Lindo el mercadito, ¿no? No, 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 un desastre. O sea, quiero que sepas que yo no vuelvo a participar en un mercadito, mercadititito, mercadillillo. O sea, ¿viste cómo nos saquearon? Bueno, sí, es verdad, pero lo importante es que está con vida, ya. Está salvo. Obvio, soy rey adivina como siempre. Ay, bueno. Luli, ¿puedes arreglarme todas esas cositas, porfa? Es que quiero decirle algo importantísimo para mí. Luli, no me asustes, Luli. O sea, tú no me puedes dejar. O sea, tú eres en este momento mi mejor amiga. O sea, yo te juro que me muero si tú me dejas. O sea, tú eres como un hijo para nosotros. Mami, ¿quieres llorar? Yo me muero si tú me dejas, Luli. Mami, yo también te quiero. Yo también quiero a mi papi Luis Ernesto. Yo nunca los voy a dejar a ustedes. Luli, ¿entonces qué nos quieres decir? ¿Qué? Que mañana viene mi mamá porque es su cumpleaños y viene a visitarnos. De ninguna manera viene a esta casa, Luli. No entra. ¿Sabe cocinar? Bueno, no, pero no entra, Luli, en esta casa. Es que no viene para acá. Va a la casa de nosotros con Fátima. Sí, va mi mami. Ah, bueno, pero súper... ¿Y tu mujer lo sabe? Oye, Mr. Pasa, si te das cuenta, no hay nada que hacer que somos excelentes. Sí, señor. Encontramos el problema y ya le dimos solución. ¡Ya hay luz! Usted es un excelente electricista. Claro, papito de mi vida, como lo oye, de verdad que estoy loco. Pero ¿sabes qué? Ya me quiero ir de aquí. Ya no quiero estar metido en esto de aquí. Vámonos, 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 vámonos. Ay, no, papi, papi, papi. ¿Alguien viene? Sí. No creo, papito. ¿A esta hora quién va a venir acá? Qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Si nos encuentran aquí, nos meten hasta presos porque van a pensar que estamos robando. No me digas esas cosas. Mira lo que me estás diciendo tú. Presos. Yo no voy a caer presos. Yo no voy a caer presos porque no he hecho nada malo. Lo siento mucho, papi, pero yo me tiro por una ventana. Lo siento. Déjame verlo. Tengo que buscar una ventana. Porque estás alumbrando. Mira, ya hay luz. Oye, recién me dices también. Una ventana, una ventana. Yo no me quedo aquí. Yo no me quedo aquí. Yo no me quedo aquí, papi. Te estoy diciendo que yo no me quedo aquí. ¿Dónde? Ventana, aquí. Ventana. Dios mío. Ya está. Lo siento. Aquí está. Ventana. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Aquí está la solución. La ventana, papito de mi vida. Me voy, me voy. Sí, sí, es bonita la ventana. Pero te recuerdo que estamos en el cuarto piso. Cuarto piso. Recién me dices tú también. Y recién me lo preguntas. Lo siento mucho, papi. Yo no voy a caer presos. Lo siento mucho. A ver, si caigo por ahí, puedo caer herido. No me ha de morir, ¿verdad? Pero encarnado, papito. Me vas a creer que estoy robando. Lo siento. Ayúdame. Alza eso ahí. Alza, ayúdame, ayúdame. Yo me voy de aquí. Igual. Adiós, mister. Baza. Dame permiso. Ay, no. Me voy con todo. Lo siento. Adiós. Cuidado. Se mató. Y yo. Y tu mujer lo sabe. Ella no, ella no sabe. Bluli, escúchame bien. O sea, una mujer se puede morir si de repente llegan visitas de imprevistos sin que lo sepa, ¿me entiendes? Esa mujer te zapatea, te zapatea. No, no, no creo. Yo voy a hablar con ella y eso está tranquila, Fátima. No, Bluli es la suegra. O sea, nunca es una buena palabra decir suegra, ¿me entiendes? Bueno, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Ella domina mi hogar, la situación. Bluli, no la dominas. Eres banderina, Bluli. Bueno, ya. Voy a acumular las cosas. Yo hablo con Fátima, yo me encargo de eso. No pasa nada. Son advices, advices que yo te doy porque te quiero. No pasa nada. ¿Por qué lloras, Bluli? Por nada. Ahí no pasa nada. Hablar con Fátima, yo voy a hablar. Te preocupé. Para nada. Sí. ¿Te pega? ¿Qué cosa? ¿Fátima te pega? Ay, Dios mío lindo. Tirarme de esa ventana, casi me mato. Por suerte caí en el césped. Y este otro Mr. Pasa que se queda allá arriba. Ay, no, Dios mío. Ay, 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 qué dolor. Vete, vete. Vete, Kevin. Ay. Mamá. ¿Qué pasó? Se me llevaron casi todo. Ay, no, mi amor, yo recuperé algunas cositas. Y es más, mira, hice plantita para mi cumple. Qué bueno por usted, porque yo casi nada más voy a recoger mis cositas que quedaron. Uy, con esto me voy a comprar una pierna de chancho. Más pierna de chancho, señora. Si con las suyas tenemos suficiente. No, me hagas dar coraje, estáisimo, que te voy a chanchetear. Ya, disculpe, señora. Que es para mi cumple. Ay, su cumple, claro. 60 no se cumplen todos los días. Y mire, señora, le traje un heladito para festejar más tardecito. Ay, pero te voy a decir una cosa. Yo recién voy a cumplir ti cinco. Y dame para acá, si es mi regalito, es para mí. Ay, linda, ¿sabes? Está bien, está bien. Me equivoqué. Son ti cinco, pero son setenta y cinco. Ay, chiste, chiste. Ya, señores, ¿qué? Se lo piensa comer todito usted sola. Sí, con mi pellejito. Y hablando de pellejos, ¿dónde está? Uy, ¿qué haces aquí tú? Te he preguntado qué haces aquí. Eh, que... Con esa camiseta ahí horrible, esos huesos enseñándolos. Ah, ya sé. ¿Qué? Estaba esperando, mi amor. Le estoy diciendo que se quedó allá arriba ese hombre. Usted no sabe, se quedó allá arriba. Y usted sabe que para caminar, él tiene que pedirle permiso al cuerpo. Pues no, señor, porque él es bien ágil. Le dicen, corre caminos. Ágil, ágil. A él le dicen, ágil. Eso es lo que le dicen, ágil. Corre caminos. No vas a dar coraje. ¿Y sabes qué? Me vas a ayudar a desbaratar mi kiosco y a subir las cosas. Desbaratar. Sí, 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 vamos. Tú también, no tengas. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Desbaratar, desbaratar, desbaratar. Vamos, quisiera que algún día me diga también, ven, desbarata, pero ven a desbaratar a mis amigos. Ságuela, cógela, desbarato. Una pierna por allá, un brazo por acá, la cabeza por otro lado y que nunca la pueda carmar esta señora. Yo me... Ven. Yo no quiero problemas con la gorda de tu mujer. No te preocupes que ella anda por otro lado. Aquí estamos los dos. Un momentito, un momentito, un momentito. Mejor mañana, que es mi cumpleaños. Y ahí me puedes dar no solamente un beso, sino algunos. ¿Qué? ¿Tú también? ¿Cómo que tú también? ¿Y quién más cumpleaños mañana? No, 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 nadie. Lo que pasa es que mañana estoy muy ocupado y no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Aprovechemos ahorita. Mándate a comprar un chablafán especial y una cola de dos litros para celebrar, mi amor y amarnos. Mándico, eres un salvaje. Pero no te gusta. Me encanta. Ay, está mejor. Pero yo no quiero chablafán. Entonces, ¿qué quieres? Mira. Séntate. Yo soy tu gatita Carlota y tú eres mi gato con botas. Ay, mi amor, mi amor, mi amor. No, 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 mi amor. Sin show, sin show. Es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. O sea que mejor me voy. Uy. ¿Qué te pasa? Venga, venga, eché el pantalón. ¡Tita! ¿Qué es esto? Max, querido Nournoy. ¿Qué es lo que piensas, eh? De las mujeres es un erudito. Este abogado tiene un secretito que no ha querido a nadie faltar. Camisa planchada, corbata. Soy la señora vinil. Viuda de acetato, Zambrano. Bienvenida, suegrita. A ver, a ver, un momentito. ¿Qué es esto? No me digas suegrita todavía. A él no le ha dado permiso para que se case. Pedazo de pendrive. A mí no me gusta cumplir años. No me gusta sentirme vieja, mi amor. A la gente normal sí le gusta cumplir años, tita. Yo no creo que a esta edad a ninguna persona ridícula le guste cumplir años. ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yoconda! ¡Cumpleaños a mí! Son las mañanitas que cantaba el regalín a mi ñojo en su cumpleaños te la cantamos así. ¡Despierta! ¡Despierta, Yocco, despierta! ¡Mira que te es un bolón! ¡Ya la ropa está lavada! ¡Guayabera en tu calzón! ¡Pedazo a mí! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Familias! ¡La comedia entretenida! ¡Un, dos, tres! ¡Familias! ¡La comedia entretenida! Tita. Por favor, explícame qué es esto. Eh, querido Max, no es lo que tú piensas. No es lo que yo pienso, ¿qué? ¿Qué haces vacilando con este veterano? ¡Un momentito! Agapito regalado contento, ¡abogado! Silencio, hombre horrible. Tita, tenemos códigos en la empresa, ¿verdad? Usted no puede estar vacilando con un empleado. Eh, no, no, Max, mi vida, no lo malinterpretes. No es lo que tú piensas. ¿Ah, no? No. ¡Entonces explícame qué es esto, por Dios! Es que mañana es mi cumpleaños, ¿no? Entonces he invitado a un grupo de amigas y quería que Agapito sea mi pareja. ¿Y yo? Eh, sí. Con los pantalones abajo. Es que estábamos ensayando el paso del pingüino. Comino, comino. Otro. ¡Uy! ¡Te lo aprendiste bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Y entonces qué? Entonces qué... Más que pingüino, parece un pollito deshuesado. ¡Basta, basta! ¿Sabes qué, Lucrecia? Yo no estoy aquí para que se burlen de mí. ¿Sabes qué? Yo me voy. ¡Ay! ¡Me estás despreciando! Tú no sabes la cantidad de hombres que quisieran estar de mi mano y la cantidad de admiradores que tengo. ¿Sí? ¿Cuántos? Más de diez. Están todos muertos. ¿Cómo? ¡Muertos de amor, tita! ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Oye, espérate. Entonces, ¿aceptas? ¡No! ¡Ya te dije que me voy! ¡Ah, no! ¡Yo a este tipo lo mato! ¿Qué te pasa con mi tita? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Mi amor, mi amor, mi amor, déjalo. Es un hombre que está prohibido para mí. Déjalo ir. No, tita. ¿Qué pasó? No me gusta verla así. ¿Qué pasa? Nada, amor. Nada. Bueno, ya que va a haber pachanga por su cumpleaños, este, ya que sí va a haber fiesta, ¿no? Con pingüinitos y todas esas cosas. Bueno, Florencia y yo le teníamos una sorpresa, pero ya que hay fiesta... No, no, mi amor, no. No va a haber ninguna fiesta ahí. Y, por favor, no se te ocurra hacerme ninguna sorpresa. ¿Quién las entiende? ¿Quién? Negrita de mi vida, mañana no puedo pedir permiso. Lo siento, negrita. Ay, negrito. Entonces, ¿sabes qué? Por lo menos mañana voy a ir a comprarle una tortita porque es lo mínimo que podemos hacer por mi mamá. Claro que me estás diciendo tú, negra. ¿Tortita de qué? ¿Para quién? Para tu mamá no empieces, negra, con esos chistes y esas cosas. Oye, negro, no seas malo. Es el cumpleaños. Ella está ilusionada, por lo menos. ¿Pero y qué? Que se vaya a celebrar a todos los lados. Yo no sé. Además, tu mamá, discúlpame. No está aquí. No está aquí. No me digas. Negra, se me cumplió mi milagro. Ya se fue del todo. ¡Chao! Esa señora por fin te fue, te fue. ¿Qué hablas, negro? ¡No! Purecita. Ella está ahorita comprando esas frutas y los vegetales. ¿No ves que está entre seas y seas? Se le ha metido a hacerle la competencia a la niña Lulu. Por Dios. Sigue aquí. Sigue aquí en esta casa. Mira. Me mataste la ilusión. Me mataste la ilusión, negra, Dios mío. Y a esta hora se fue esa señora. A esta hora. No sé, pero es que como ha captado más clientela en ese mercado, ya pues no los quiere aflojar. Dios mío, lindo. ¡Negra! No me digas que estamos aquí solitos. Porque mira, ella me puso... ¡Ajá! ¡Ay, papito lindo! Justamente, no estamos solitos, mi amor. ¡Ay, no estamos solitos! Te leo. No, estaba dormido este muchacho. Estaba más o menos dormido. Ay, papito no estaba dormido. Vamos a leer el cuentito, ¿ya? A ver qué dice aquí. Dígale a la mamá que le ayude. El dinosaurio es más antiguo. ¡Ay, los dinosauritos! Mira. No sé cómo... Este se llama Dimofrodon. ¡Ay, cómo se llama! ¡Ay, lindo! Cuéntale a la mamita. Cuéntale a la mamita. Dimofrodon. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Está emocionado. Me duele la cabeza. ¡Ah, negro! Pero es que... Veamos, veamos. Mira, él come piedras. ¿Cuál? ¡Come piedras! Así estoy yo ahorita, papito, comiendo piedras también. Amén. Ustedes dos son hermanos y tienen que apoyarse el uno al otro. ¡Es verdad! ¡Ñaña! ¡Ñaña bella! Siempre quise tener una ñaña como tú. Siempre le dije, mami, mami, tengamos una ñaña. No, para que se me dañe el cuerpo y ahora tengo una ñaña. Ya, deja la tocadera. Ah, sí. Este... Debemos pensar. ¿Cómo vamos a desenmascarar a Lucrecia? Pero ella lo va a negar todo. Y va a tratar de sobornar a un montón de gente que se le ponga por delante. ¡Ya sé! ¡Se me acaba de ocurrir una idea formidable! ¿Qué tal si le hacemos un periodicazo y luego le mandamos un montón de memes burlándonos? ¡Ay! Eh, Frikson, Lucrecia es más astuta que cualquiera de nosotros. Mmm. Hay que pensar en algo que... ¡Ay! ¡Ya sé! Max me pidió que lo ayude con... con el cumpleaños de Lucrecia. ¡Es fantástico! ¡Eso! Y podemos ir y comernos todos los bocaditos y la torta enterita. No dejamos perder, porque me encanta la torta y los bocaditos, así. Y espero que den recuerditos. Y los recuerdos, nos llevamos los recuerdos también, así. ¿Es en serio? Por favor, eso es lo de menos. Estoy pensando en que le podríamos dar una placa. ¡Ya se le van a caer los dientes! Yo si decía esa dentadura que tiene mi mamá, trae como que está falseta. Frikson, una placa de reconocimiento. Una condecoración. Y en pleno discurso. Lo dejamos fuera de bases y se va a quedar sin palabras. ¡Eso es mi ñaña! ¡Venga, un abrazo! Frikson, algo que me preocupa. Y mucho. ¿Qué? Y es Beverly. Beverly. Ella nos puede tumbar todos los planes que tenemos. Sí, ¿qué vamos a hacer con esa Beverly? ¡Ah, no! ¡No! 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 Tranquilos. ¡Yo me encargo de ella! Aquí está su macho. Yo para eso soy el que pone acá a los... Tranquila. Estamos hablando de mi Beverly, ¿verdad? Porque a ella sí, con otras no... Sí, sí. ¡A ella! ¡Yo me encargo! ¡Eso es feo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me olvidé, me olvidé completamente. Me olvidé, me olvidé, me olvidé. ¿De qué, mi amor? ¿Qué pasa? No, no, no. Es que mañana, mañana es el cumpleaños de Lucrecia, de la yegua número uno. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Tú no entiendes, mi vida, que siempre nos hemos catalogado por dar los mejores regalos del mundo, los más nice, los más divinos, pero ahora, que somos shittles, no tenemos ni para un talco de abuela. Bueno, justamente dile eso. Dile, Lucrecia, no tenemos ni para un talco de abuela. O sea, o sea, o sea, o sea, tan fácil suena. O sea, you are freaking, freaking freaking out. Qué distintos somos, ¿me entiendes? No entiendes que esa mujer le va a contar a todos mis amigos, a todos sus amigos, nos van a gritar por la calle, shittles, shittles, shittles. Mi amor, tú vas a seguir... Estamos locos, yo quiero ir loca, ¿me entiendes? Ya, Lulu, vas a seguir con eso, por favor, mi amor. Ay, 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 me amo. Es que soy tan descomplicada. Ya sé que podemos darle... ¿Qué? Un viaje. ¿Un viaje? ¿Y a dónde? A Vilcabamba. ¿A Vilcabamba, negro? Claro. ¿Cómo vas a mandar a mi mamá hasta allá? Pero, negrita de mi vida, mejor, la mandamos por allá. Y allá mismo que le celebren el cumpleaños a tu mamá. Además, dicen que esos señores de por allá son todos vigorosos y todo eso. ¿A tu mamá le gusta ese lote o no le gusta? ¿Por eso está con mister pasa? ¿Sí o no, negrita? ¿Está bien? Ay, por Dios, negro. Yo estoy hablando en serio. Mira, mi mamá es más tradicional. A ella le gusta hacer sus reuniones con sus amigas. Eso la hace feliz. No sé. ¿Será posible que la haga feliz solo mañana? Es una pregunta. No, no y no. ¿Cómo que no? Es un día especial para ella y quiere pasear conmigo, por favor. Te dije que no. Ay, pero mira, yo soy su único hijo. Ay, no que eran como 20 hermanos y ahora me dices eso. Es que yo soy el único que la aguanto. No. Mira, en esta casa no tenemos espacio. Está la chama, los niños, la patrona tuyo y ahora tu mamá. Qué pena interrumpir esa comunicación marital, pero pregunto, ¿pasa algo? Que éramos muchos y ahora parió la puerca. No entiendo, ¿qué pasó? ¡Nada que mañana celebramos un cumpleaños aquí! ¿Cumpleaños de quién? ¡De mi suegra! Ya está listo el desayuno especial para mi cumpleañera. Qué belleza, ¿está? La tachita, jamoncito, el password, la frutica. Eso sí, por favor, no se olviden de ponerle sal a los huevos. El desayuno está listo. Mira, mira, ¡sorpresa! Mira, tita, mira. ¡Ay, mira! Siéntese, siéntese. Mira lo que le hicimos. Pero yo estoy a dieta, yo no como estas cosas, mi amor. No importa, mi reina, hoy cumpleaños, así que no importa la dieta, puede hacer trampa. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Qué pasa? Negrita, dime una cosa, mi amor. ¿Qué es esto? ¿Bolón fue negro? ¿Tú sabes que a mi mamá le encanta el bolón? Sí, pero ¿sabes qué? Viéndolo así, me da una penita negra. Ay, ¿por qué? Porque pareciera que se estuviera comiendo a tu mamá mismo, ¿sí saben? ¡Chata feísima! ¡Apúrese que ya se despertó! ¡Tienes que separar todos esos globos! ¡Apúrese! ¡Adónate, adónate! Solamente le voy a dar una cosa, porque mira todo lo que le falta. ¡Pero ayúdanle a pegar también, pues! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vos péguenlos ya! A mí no me gusta cumplir años. No me gusta sentirme vieja, mi amor. A la gente normal sí le gusta cumplir años, tita. Yo no creo que a esta edad a ninguna persona ridícula le guste cumplir años. ¡Cumpleaños, Félix! ¡Cumpleaños, Yoconda! ¡Cumpleaños, Zambi! ¡Que viva! ¡Viva, mamita! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! A mi Yoconda, en su cumpleaños, te la cantamos así. Despierta, Yoko, despierta Mira que te es tu corazón Ya la ropa está lavada Guayabera y tu calzón Ay, 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 que verdad, sí Con mucho cariño, Dios mío lindo Aquí está mi suegra cumpliendo un año más de vida Dale mucho más Ahora, si no se puede, que se haga tu voluntad Llévatela ahorita si quieres Que linda está la mañana En que vengo a despertarte Venimos y todos por el gusto Con coraje a felicitarte El día en que tú naciste Se inventaron las chancletas Y en la vida del bautismo se te mojaron las antiguas trenzas. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de la cama, mira que ya amaneció. ¡Bravo! ¡Linda, linda, linda, linda! ¡Ay, Dios mío! ¡Le di un beso! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estómago me va a dar algo? ¡Le di un beso! ¡Se voy a estar bien! ¡Ya, ya, ya! Señora, es verdad, miren, suegrita linda es su cumpleaños, ¿verdad? Que cumpla muchos más, ¿saben qué más claro? ¡Viva mi suegra! ¡Pero que viva lejos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya me cansaste! 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 ¡Es mi cumpleaños! ¡Me dejas estar aquí en la ojo! ¡Fuegrita, suegra! ¡Vamos, tengo una mitad, papá! ¡Vamos, suegra! ¡Así, dos, dos, dos! ¡Vaya, ya, y espérese! ¡Fuegrita linda, feliz cumpleaños! ¡Sí, vos, feliz cumpleaños! Y encima tengo que ponerle buena cara. Miren la hora que es y no llega. Tras que me he esmerado haciendo el desayuno para que me deje embarada. No, no. Mamita, no sabes cuánto lo lamento por ti. Yo, por suerte, ya no tengo suegra. Así que en vista que no llego, permiso. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde va usted el colmo demasiado? ¿Qué se va a comer esto? Uy, ¿te das cuenta cómo eres? Egoísta, ya. Si no, viene aquí, quiere desperdiciar esos pecados. ¡Mire cómo está! ¡Miguel! ¡Eh, eh, eh! ¡Va, de retro! ¡Vaya, abre la puerta que usted le aperó lo que se ha olvidado! ¡Vaya, vaya, va! ¡De retro, ya! ¡Muérdese a trasero el norma que tiene a ver que me... ¡Cuidadito que te denuncio! ¡Eh, Fátima! ¡Aquí se te... ¡Con ti, vente bien! ¡Avinil, mi mami! Bueno, les presento a mi señora madre, doña Vinil. Vinil. ¡Vinil, mi mami! Sí, Vinil se llama, que es algo muy conveniente. No, lo que pasa es que tú tienes un hermano que se llama DVDs. Tu Blu-ray, ¿no tienes otro que se llama Cassette? Sí, mi tío, Cassette Sembrano de manada, ¿sí? ¡Ay, qué bonita! Bueno, bueno, vamos a celebrarlo. ¡Ay, no bebo, niña! Soy hermana en Cristo. Sí, tenemos un hermano que se llama Cristo. Oye, no, Sahil, ve. Que dice que es cristiana tu mamacita. Ah, sí, mami siempre. Les voy a presentarme. Soy la señora Vinil, viuda de acetato sembrano. ¡Qué belleza de nombre! Es como música para mis oídos. Bueno, ahora sí, los dejo en familia. Me voy al cuarto. ¡Bienvenida, suegrita! ¡Un momentito, mi hijita! ¡No me digas, suegrita, a mí! Todavía no le he dado permiso para eso del pendrive. El niño no se casa hasta cuando yo diga. ¡Bienito! ¿Y esa mujer quién era? ¡Ay, la asistente doméstica, la que nos ayuda aquí a cocinar, a limpiar la casa! ¿Y se fue al cuarto a dormir? No se fue a dormir, mami. Se fue a ordenar la cama, todas las cosas, a tener sillas, a pasar... ¡Vale, vale! ¡Ay, mi hijita! ¡Mami! ¡Dale! ¡No caes! ¡No me caes! ¡Ya, mami, ya! ¡Y ese señor le digo! ¡Venga, mi hijita! ¡Venga, mi papito! ¡Venga, mi papito! ¡Ay, ahora es cuando entiendo todo esto! ¡Ahora entiendo todo! ¡Ja, mi papito! ¡Ja, ja, juan! ¡Su madre es la única que lo crea! Pero no es que no cumpleaños a cualquiera. Quiero uno temático. ¿Temático? ¿Y qué es eso? Sí. No sabe. ¿No? ¿Sabes qué? Esta señora es temática, cuando escoge un tema no la afloja, ¿y sabes cuál es el tema? Yo, porque no me afloja, me coge... ¡Ay! ¡Eche el pedazo! 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 ¡1, 2, 3, FAMILIA! ¡La Comedia Entretenida! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡A ver aquí, a ver! ¡A verlo! ¡No! ¡Puente, a ver! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Pare, para, para! ¡Pare! 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 Por favor, desconectala a tu mamá. ¡Ya! ¿Podemos tener un cumpleaños en paz? ¡Sí, ya es! Se pone molesta solo porque le jale la patinita, nada más. ¡Ven a las cuentas! ¡En ese él empieza! ¡Así deberías desconectarte! ¡Así, así, así! ¡Mírala cómo es! ¡Mírala cómo es! ¡Ah, paz! ¡Por Dios! ¡Es tan temprano su cumpleaños, mamita! ¡Está bien, está bien! ¡Quiero un cumpleaños tranquila! ¡Ah, eso! ¡Pero no quiere un cumpleaños cualquiera! ¡Quiero uno temático! ¿Temático? ¿Y qué es eso? Sí, no sabe, ¿no? Tú sabes que esta señora es temática. Cuando coge un tema, no lo afloja. ¿Y sabes cuál es el tema? ¡Yo! ¡Porque no me afloja! ¡Me explica! ¡No, no, no! Negrito, Negrito, no se refiere a eso. Mi mamá dice temático porque quiere una fiesta de cumpleaños con un tema. O sea, que la gente venga vestida acorde al tema. ¡Eso dije, pues! ¡No dije eso! ¡No dije eso! ¡Ya, Negrito! Bueno, ya, ya, ya. Organicen ustedes esto. Que yo me voy y al regreso traigo la torta, ¿ya? ¿Dónde te vas? A trabajar, pues, mi amor. Es que no me dieron permiso. ¡Por Dios que esa flacucheta es bien negrera! ¡Ya bótate de ese trabajo, Agapito! No, mi amor, si no hay trabajo, ¿cómo me voy a botar? ¿Sabes qué? Yo voy y regreso, no te preocupes. ¡Es que es abogada y trabaja de portero! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¿Por qué se pone mole? Su cumpleaños, suegra. Besito, besito, besito. Asco, ya. Patillita en corte. ¡No! ¿Te das cuenta, Génesis? ¡Modérate! ¡Moderate! ¡Ya! ¡Ya, señor! ¡Yo sé lo que vas a decir! ¡Yo sé! ¡Ya, ya! Suegra, con muchos regalitos, compré este regalito para hacer un medio de transporte nuevo. ¡Te das cuenta, Génesis! ¡Te das cuenta, Génesis! ¡Te das cuenta, Génesis! ¡Chao, chao! ¡Se lo busca! Bueno, ya que no le gusta celebrar su cumpleaños, ¿qué tal si la pasamos entre nosotros? Es más, ayer Florin se me llamó y me dijo que le íbamos a condecorar como la mujer. ¡Símbolo! ¿Condecorar? Sí. ¿A mí? Bueno. Pero te digo, mi amor, que nada, nada, nada me puede hacer feliz hoy. A ver, dígame cualquier cosa que la pueda hacer feliz y se lo juro por mi vida que yo se lo cumplo. ¿Cualquier cosa? Sí. ¿Seguro, seguro? Seguro, seguro. Obviamente. Entonces te tengo una misión. ¿Qué, qué misión? ¿Qué misión? Dígame, dígame. Agapito de las mujeres es un erudito, este abogado tiene un secretito, que no ha querido a nadie juntar, camisa planchada. Mi vida, no te imaginas. Llamaron del banco a decir que tu tarjeta de crédito la habían robado. Algo terrible. Sí, 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 la Gold. ¿Qué? Sí, me llamaron. Donde estés yo. ¿Qué hablan? No, hasta aquí. A ver. Ay, lo que hacen las chilesas. Te quiero, te la devuelvo otra día. Un, dos, tres, familia. La comedia entretenida. Por fin terminé esta parte. Bueno, mira, porque sabes que yo lo tengo. ¡Ah! ¡Tengo que respirar! Ay, Dios mío, Agapine. ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué esto no lo va a hacer en la noche? ¡Qué peligro! Señor Lulú, es el único momento que tengo. Mira, ya me sucio lo que había limpiado. ¿Por qué no? Bueno, porque son en inglés. I don't speak English. I don't speak English. Escúcheme, escúcheme, Agapine. Ya que lo veo, le voy a dejar estas llaves. Son para Bluli. Me voy antes de que venga Lucrecia. Sí, así que por favor se las haga Bluli. Son las llaves del penthouse. Y que nadie entre. Por favor. Ya, yo se las entro. Nadie entra, ¿ok? ¡Qué lindo! Hola madre, ¿cómo estás? La parejita de la... Qué bonito. Sí, yo muy bien. Cuéntame, ¿cómo está tu abuela con que cumple 101 años? Está chinchosa, insoportable. Eso siempre, eso siempre. Sí, pero ahorita está peor. Aparte no quiere nada. O sea, bueno, sí quiere, pero está medio complicado el asunto. Bueno, también siempre es complicada esa pobre señora. Sí. Bueno, justamente me voy a ir a comprar un regalo para la condecoración de mañana. Por favor. Mi vida, no te imaginas. Llamaron del banco a decirle tu tarjeta de crédito, la habían robado. Algo terrible. Sí, sí, sí. La gold. ¿Qué? Sí, me llamaron. Donde esté yo. ¿Qué habla, mamá? Está aquí. A ver. Lo que hacen las chinesas. Te quiero, que la devuelvo. Otra vida. ¿Qué? ¿Le sirvo para algo, señor? ¿Qué me viene? ¿Está enamorado mío o qué? Le regalé una fotito si quiere. No, Agapito, no. No es eso. ¿Y sabes qué? No te quiero volver a ver haciendo el paso del pingüino ese, ¿sí? Gracias. No se preocupe. Que no va a volver a pasar. Por favor, confío en ti. Pero bueno. Necesito que me hagas feliz. Oye, hable en serio, joven. Oye, yo soy amarillo. No soy del otro equipo. ¿Qué le pasa? ¡Ave, espete! ¡Ay, no, hostia, Agapito, me muero por usted! ¡En serio! ¡No! Necesito que me hagas feliz a mí haciendo a mi abuela feliz. Mira, yo no sé qué te ha visto, ¿ok? No quiero saber qué haces con esos bigotes. ¡No! Te ríes todavía sin vergüenza. Oigan a este. Pero bueno. Como es su cumpleaños, me dijo que solo te quería ver a ti. Así que bueno. Tú y ella. Una cena. Hoy. Aprovechando que mi mamá se fue con Luis Ernesto. Ay, no puedo. Tengo otro compromiso, así que no puedo. Agapito, ¿quieres conservar tu trabajo? Por supuesto que sí. Pero no puedo, ya digo, no puedo. Tengo otro compromiso. Se lo van a hacer dos horas, por favor, Agapito. No puedo, señor. Tengo otro compromiso. ¡Te voy a matar si no vienes! Oye. En la otra parte también me van a matar si voy. Así que no puedo. No puedo. Tengo otro compromiso. Ok. ¿Querés escucharlo? Está bien. Vas a ser bien remoderado, ¿sí? Yo soy Agapito regalado contento. El mejor abogado de la república. Agapito de las mujeres es un erudito. Este abogado tiene un secretito que no ha querido a nadie juntar. Camisa planchada, corbata bien conmigo.